¿Qué es la gestión de las emociones? Pues algunas como la desmotivación están teniendo bastante peso. Las emociones no son ni buenas ni malas, son todas útiles, nos proporcionan todas una información necesaria para autoconocernos. Entonces es importante que las aceptemos, que no las neguemos, que no nos enfademos por estar sintiendo cosas que no querríamos sentir. Porque si además de sentirte mal, te sientes mal por sentirte mal, pues entonces te sientes dos veces mal. Y vamos a intentar economizar un poco las veces que nos sentimos mal, que suficiente tenemos con lo que hay. Entonces es importante aceptarlas y profundizar en la información que nos quieren transmitir. Es decir, ¿qué me quiere decir esta emoción? Al tener estas emociones estos días es probable que nuestra productividad caiga, que no nos dé tiempo de hacer todo lo que queríamos hacer o que incluso no se nos ocurran cosas nuevas para motivar al alumnado. Entonces, también es normal. Entonces es algo que hay que aceptar. Estamos en una situación totalmente nueva para todo el mundo y además con muchas incertidumbres y muchas inquietudes. Entonces no podemos exigirnos tanto como cuando nuestra vida era normal y estábamos dentro de nuestra zona de confort. Es importante que desvinculemos el resultado de nuestro trabajo con nuestra autoestima. Es decir, tanto hago, tanto valgo. Tanto produzco, tanto valgo. Nuestra valía tiene que ser independiente al resultado de nuestros actos. Valgo porque soy yo y me quiero porque soy yo, aunque me equivoque. Aunque no haga todo lo que quería hacer. Tenemos que controlar un poco también esa autoexigencia. Y por último, otra cosa importante para poder sobrellevar mejor esta situación y no provocarnos más emociones desagradables sería el intentar estar aquí y ahora todo el tiempo. No pensar en lo que pasará dentro de un mes o en lo que pasará el curso que viene o en lo que estaría haciendo si no estuviera pasando esto. Hay que de nuevo aceptar que estamos viviendo lo que estamos viviendo y que estamos haciendo lo que se puede hacer. Porque si empezamos a pensar en todo eso, pues empezamos a generarnos más ansiedad y a provocarnos de nuevo más emociones desagradables. Así que bueno, sé que no es mucha información, pero si queréis ampliarla, pues me podéis encontrar en redes sociales, en mi página web y bueno, mucho ánimo y vamos a mantener la calma mientras dure todo este proceso. Hasta luego.